No, eso no es un plan económico, eso es una medida. El plan económico es infinidad de medidas. Pero nosotros en el frente de Espertar y probablemente esa sea una de las causas más importantes de nuestro crecimiento enorme que hemos tenido en intención de voto, pero tengo una idea, nosotros arrancamos en diciembre cuando estamos haciendo mi candidatura con una intención de voto del 1,8% y estamos cerca del 8%. Por lo tanto, esta cuadruplicación de la intención de voto yo creo que tiene centralmente que ver con que nuestras propuestas son propuestas de sentido común fácil de entender. Cosas que ocurren en el mundo. O sea, nosotros no queremos inventar nada. Nada, ¿eh? Está todo, lo que hay que hacer está todo al alcance de la mano. El mundo que prospera ya nos ha mostrado cuál es el camino para la gente. Está claro, está claro. De 193 países que hay en el mundo, hay solo dos sin mando central. Por lo tanto, para nosotros es una excentricidad que no estamos dispuestos a correr el riesgo de realizar. Así que nuestro programa no contempla la eliminación de la concentrada. Y el primer argumento es este. Nosotros queremos hacer cosas sencillas, no queremos complicarnos más de lo muy complicado que es hacer toda la reforma que hay que hacer. El segundo motivo es que cuando se discutió en Argentina muy en serio la eliminación del Banco Central, esto se discutió... ¿Vos quedá tenés? 21. 21. Así que 2018 al 21. Y no, ahí estaba recién nacido. Cuando recién nacías, en Argentina se discutió, pero muy seriamente, entre un gobierno, el gobierno de Menem, con Rote Fernández como Ministro de Economía, y la Reserva Federal de Estados Unidos, la dolarización de la economía. Se discutió muy seriamente. Esto se lo puedo contar con conocimiento porque yo era profesor, soy profesor todavía de la Universidad del SEMA, en ese momento Rote Fernández era el rector de la Universidad y pidió licencia para ser ministro. Pero bueno, en el SEMA se discutía mucho el tema de la dolarización y tiene complejidades extremas, extremamente complicadas la lima a la moneda. El principal problema al final resultó ser que para un país grande como Argentina, a diferencia de Ecuador, que es un pañolito, la Reserva Federal Americana tenía que emitir muchos dólares para darnos la seguridad que si la gente quería tener los dólares desde el día que vos decidieras dolarizar, vos tenías que tener los dólares para que no se te cayeran los bancos. Y la Reserva Federal obviamente no iba a estar emitiendo dólares, así porque sí, porque Argentina no quería. Así que es un tema técnicamente muy complejo, más allá de que nosotros, repito, no parece una excentricidad, es muy divertido planteando, la verdad. Pero cuando vamos al terreno de los hechos, hay a veces alguna diferencia. Así que yo lo quiero mucho, Fabián, pero en ese tema, en ese tema, estamos. Buenas noches, don Carlos, un gusto tenerlo. Para mí es un placer estar acá también. Le quiero consultar sobre una de sus propuestas que, la verdad, a nivel social, como que hace mucho ruido... Quédate quietito con la... porque no te escuche. Claro. Le consulto sobre una de sus propuestas que hace mucho ruido en lo que comprende la sociedad, que es el tema de la evaluación. ¿De la? De evaluación. Sí. El año pasado... Claro que habla de la evaluación, por lo que todo la interpreta como el tráfico, la verdad, no lo digo más, pero hay que hacerla. Si no, no lo pidemos reno fundado como martirio de cinco meses. ¿Qué quiere que le diga? Claro. O sea, la pregunta viene de que al hacer una evaluación, ¿no aumentaría la pobreza? Al menos en corto plazo. Pero no te quema la menor duda que la reforma estructural que Argentina tiene que hacer implica. A ver, te voy a dar una visión de bosque para luego contarte el árbol de tu pregunta. Argentina es un enfermo de droga, la droga del populismo que lo está matando. Es como verlo también como seis enterones, que es como poner en una olla una rana que va a ir viendo de a poquito. De a poquito, de a poquito, de a poquito, la pobreza no basta, la delincuencia es cada vez mayor, la producción y el consumo de droga es mayor, la proliferación de vidas. O sea, el populismo nosotros nos vamos a tanto, como te mandan drogas de a poco. Si vos querés que no estamos con la droga, vas a tener síndrome de abstinencia y vas a sentir que estás peor que drogando. La diferencia es que si vos pasás el síndrome de abstinencia, vas a ver la luz. De la vida, del sol, de lo que sea, a diferencia de que si seguís consumiendo drogada, vas a ver la luz del tren que te pasa por encima y te vas a morir. Entonces, síndrome de abstinencia por hacer los cambios que hay que hacer, seguro que va a ser grande. O sea, empeoramiento de algunos indicadores por blanquear la situación de Argentina, seguro que va a haber en el corto plazo. Pero no te quepa duda que después de eso, Argentina es otro país. Pero quiero ser preciso, pero evidentemente no se entiende, así que lo voy a dejar de decir, lo voy a hacer bien, lo voy a dejar de decir, pero devaluar no tiene sentido en el contexto en el cual habitualmente ocurre todo en Argentina. A ver, la devaluación del año pasado es la que vos querés ser, no, no es eso. Eso fue una crisis cambiaria producto de un muy mal programa económico como el de Macri. Yo digo, devaluar simplemente, cuando vos bajás aranceles y abaratás tanto el producto importado, si no devaluar, no te queda nada vivo en el país, no te queda una sola industria en el país. ¿Qué fue lo que pasó con Mena y con Martínez? Digo, yo eso no lo quiero. Por supuesto que inicialmente vas a tener un empeoramiento, pero no es que empeoramiento tenés blanqueo de cosas. A ver, el millón y medio de ñoquis que hay viviendo en el Estado, de gente que no tiene nada que hacer. El día que uno blanquee el desempleo verdadero de Argentina, es el doble que el de hoy. Siendo que la abstinencia para los cambios que el Frente de Perca propone, la verdad es seguro. Pero nosotros lo vamos a hacer igual a los cambios, porque queremos un país completamente diferente, para la gente bien y para ustedes jóvenes. Bueno, no sé si tu pregunta tiene que ver con las fuerzas armadas, derechos humanos, o presupuesto de las fuerzas armadas. Y además quedará el presupuesto de las fuerzas armadas. Argentina hoy tiene fuerzas armadas inexistente en los hechos. Gastamos solamente 0.6 puntos de producto en presupuesto militar cuando la región gasta 2.1, 2.3, 2.4 con el producto, Estados Unidos gasta el doble de eso. Pero bueno, Israel otro tanto. Bueno, dejemos de lado los ejemplos de los países medio bélicos. Argentina tiene que multiplicar por tres, por lo menos, su gasto militar. Nosotros queremos volver a que la gente, la sociedad, esté orgullosa de sus fuerzas armadas. Queremos que estemos orgullosos de ellas. Ahora, para que estemos orgullosos de ellas, tenemos que recuperar la dignidad de ellas. Su dignidad nos impunda respeto a nosotros. Y para eso, dado el nivel paupérrimo en el cual se encuentran, hay que codiplicar o triplicar como mínimo el presupuesto. La infantería no tiene balas para tirar, a la Armada se le unen los barcos, como puede suponer la San Juan, y los aviones no vuelan. Así que no solo se requiere más presupuesto, sino que además se requieren acuerdos estratégicos con las principales potencias occidentales del mundo, de Estados Unidos, por ejemplo, para proveernos tecnología, argumentos y desarrollo. ¡Adiós! Buenas noches, profesor. Mi pregunta es, ¿en qué se vería beneficiada la Argentina con tratados de libre comercio con países grandes como Estados Unidos e Inglaterra que ustedes abrieron? Sí. El beneficio que son, primero, para la preocupación de sobre todo, bueno, ¿qué pasa si vos haces un acuerdo de libre comercio y te abrís un país tan grande? En realidad no te pasa nada, porque son carísimos esos países, así que por lo tanto no son ninguna amenaza para nosotros. En primer lugar, entonces, la ventaja es que no son ninguna amenaza. La segunda es una ventaja absoluta, que es que en Estados Unidos, nosotros estuvimos en enero, en febrero, perdón, haciendo una gira por Estados Unidos, tuvimos una serie de entrevistas realmente muy, muy, muy importantes. Tuvimos entrevistas en el Departamento de Estado, tuvimos entrevistas en el Fondo Monetario Internacional, tuvimos entrevistas también en la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Ahí nos dijeron, una cosa muy interesante, que el interés de Estados Unidos, a lo mejor con Argentina no es tanto comercial, ¿qué es que tú fuiste a preguntar para poderlo? No. Ahí nos dijeron a Estados Unidos que lo que a ellos no les interesa, a lo mejor, no es tanto el intercambio de limones nuestros por líneas de capital de ellos. Eso es lo más suave y fácil. No, no es serio, no es chicano. Sino que ellos lo que más puede interesarles con un país que firma el Estado de Libre Comercio es la inversión de empresas americanas a empresas argentinas. Que para ellos invertir 10 millones de dólares, echamos chipalitos, 10 millones de dólares para nosotros, es una mega empresa directamente. Entonces, el tamaño de escala de nuestras empresas, o un acuerdo de libre comercio americano cambiaría de manera sustancial. Ahí está la gran ventaja. ¿Otra pregunta? ¿Quién? El señor. Sí, buenas noches. Parece que en los últimos años no es posible hacer campaña política, ni discursos, ni discusiones, sin usar dos palabras. Decadencia y pobreza. La pobreza creo que es más que una cuestión económica, porque lo ha hecho con toda claridad, no depende de un plan económico. Todo ha alcanzado. Porque la pobreza no es un problema económico, sino un problema cultural. La Argentina creo que tiene su decadencia a partir de haber abandonado la calidad de la educación, de excelencia que ha hecho que la Argentina se haya colocado entre los primeros países del mundo. Creo que entonces la pobreza se da después de dejar de tener buena educación. La verdadera decadencia argentina es la calidad de su educación. Nosotros hemos crecido económicamente en la medida que tuvimos educación de calidad. Y al revés, nuestra decadencia económica coincide con su principal causa, que es la decadencia educativa. Entonces, creo que hay que hacer un poquito más de hincapié, no solamente en una cuestión económica, sino donde nuestra decadencia es moral y cultural. Y no tenemos siquiera que reescribir un nuevo pacto ni una nueva alianza. El más genuino, histórico y patriótico contrato de los argentinos fue escrita en 1853. El verdadero contrato nacional y popular es la Constitución de 1853. Totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el esfuerzo que podemos poner? ¿Su nombre cuál es? Roque Fesla. Roque presidente, vamos. La pregunta, ¿qué es la pregunta? El trato debería de poner una pregunta. Este es el presentación de mi libro. Ustedes hacen pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Si se va a poner énfasis también, no solamente en el aspecto economicista, sino en la cuestión cultural, moral y cultural. La educación es importante. ¿Sin una duda? ¿Cómo? ¿No la UCD? ¿De la UCD? Perdón, yo respeto a todo el mundo, sea diputado, plomero, arquitecto, para mí. Para mí. Yo no te preguntaron en el programa de televisión cuando debatimos de economía, así que que debate conmigo es economista. No, yo debato. Sí, por supuesto que, a ver, hice una presentación muy económica, pero justamente porque la principal preocupación de la gente es la economía. Usted me dirá, mirá, las consecuencias económicas del problema educativo son las de las cuales vos hablabas. Yo no participo en la idea que las cosas son monocausales. Yo creo que nuestra decadencia abarca infinidad de aspectos. Yo creo que la educación en Argentina se ha destruido de manera deliberada. Porque teniendo un pueblo subeducado, a vos cualquier narcúmen no te puede gobernar. Porque vos le propones cualquier cosa a la gente y te la votas. Y cuidado, cuidado, por eso digo que tenemos que cambiar de serio pronto, porque la segunda etapa del proceso de alienación que está buscando la clase política tradicional con nosotros es la droga. El no combatir la droga de manera frontal en algún lugar le esconde algún coqueteo con el siguiente. Che, ¿quedó alguno pensante en Argentina de que no le describimos la educación? Lo aniquilamos con droga. Y ahí ya no quedó nada. Podés tener el peor gobernador de la historia que te lo vuelven a votar. En algún lugar, mis queridos amigos, esto de que Argentina, yo creo que el gobierno de Macri, yo lo dije en 2015, antes que asumiera, en plena campaña, esto va a ser guillenino con los modales. Y fue así. Le diría, guarda con el coqueteo con estas cosas, porque estamos coqueteando con cosas muy peligrosas. Estamos coqueteando con gente, con una clase política tradicional que no le hace asco a nada con tal de quedarse. Cuidado. Otra pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Betty. Le agradezco su visita. Quería preguntarle con respecto al achicar el Estado. Implica eliminar planes y todo eso. ¿Cómo considera combatir que le van a hacer luchar el piso o van a prender el fútbol el país por la chica del Estado? Bueno, ahí yo quiero enfatizar algunas cosas antes de contestarte la pregunta puntualmente. Por eso somos una sociedad cómplica. Por lo que te voy a decir ahora. El año pasado el sector privado destruyó 280.000 puestos de trabajo. Sin ningún despidido de la administración pública. O sea, no se despidió a ningún ñoqui, a ningún empleado público que solamente estuviera calentando la silla, pero sí el sector privado destruyó 280.000 puestos de trabajo. ¿Qué político se preocupó por la destrucción de capital que implica destruir 280.000 puestos de trabajo? Porque a los empresarios, aunque a los políticos les cueste creerlo, el empresario no es una persona que goza echando gente. El empresario cuando incorpora a alguien lo califica, lo forma, lo capacita, lo manda a trabajar en una sucursal de otro lugar. O sea, invierte tiempo, planta y esfuerzo para emplear a alguien. Por lo tanto, cuando una empresa le pide gente, está descapitalizando, se descapitalizando por lo tanto al país. Sin embargo, a pesar de la enorme descapitalización que implica haber despedido 280.000 personas, acá no pasó nada. Sin embargo, cuando yo digo hay que checar al Estado, y si hay que despedir gente, la primera pregunta es ¿qué hacen con esa gente? ¿A algún político le importó a dónde fueron a parar y qué se hizo con 280.000 puestos de trabajo privado? A ninguno. Pero hasta nosotros mismos nos preguntamos, che, pero cuidado, si se despide un ñoqui, si se despide una persona que solamente va al Estado a calentar sillas, no se va a prender fuego el país. En parte, que estas cosas ocurran depende de que nosotros nos creamos estos mitos, de que se puede destruir un país como lo hemos destruido sin tocar el tamaño del Estado. Nunca. Porque el tamaño del Estado a lo largo de estos 70 años de cadencia ha pasado de 15 puntos de producto a 40 puntos de producto. Nunca se lo chico, nunca. Esto como concepto filosófico sobre tu pregunta. Primero, nosotros la reestructuración del Estado que hacemos no es una restricción donde vos decís, che, solo un millón y medio de empleados se van. No, mucho más gradual que la destrucción del empleo privado que se hizo el año pasado, capacitando, formando a la gente y con una reforma laboral muy profunda para que haya incentivo en el sector privado a tomar a esa gente. Sobre los planes sociales, tampoco nadie está pensando en decir hay 4 millones de personas viviendo en el plan y mañana tienen más plata. No es así. Nosotros sí con lo que vamos a empezar preguntando a un beneficiario del plan y señor, ¿usted quiere trabajar o no? Si usted quiere trabajar va a seguir goberando en efectivo. Si no quiere trabajar gobernará en especie. Durante algún tiempo. Segunda reforma que hay que hacer de los planes es que tiene que ser en función inversa a la cantidad de hijos que tiene la familia pobre. Si no estamos financiando el aumento de la pobreza. No la pobreza, el aumento. Hay una gran diferencia entre financiar la pobreza o financiar un aumento. nosotros estamos financiando aumento de pobreza. Así que la cantidad de plata que va a un plan está en función inversa a la cantidad de hijos que tiene. Y en tercer lugar, una vez que uno tenga la economía en crecimiento por la reforma del Estado Libre de Comercio, reforma no hay costo laboral para creer a esta persona. Otra pregunta. Buenas tardes, señor Ejército. Mi nombre es Lautaro. y junto con Guillermo Núñez y Facundo intentamos distribuir el liberalismo a la escuela, expandir la idea con el grande que es el bote. segundo lugar, que ya el chiquito tenía ¿eh? ¿qué ha tenido? Yo tenía 17. Bueno, segundo lugar, uno de mis sueños es ser presidente de la nación y usted es una de mis inspiraciones ya de entrada que era y tercer lugar, tercer lugar, arrancamos con la pregunta. Bueno, 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 primer lugar, hay informes económicos que alarmantes diciendo que en todo el mundo va a empezar una crisis mundial, mismo que pasó en el 1930 y en el 1960 y ya en el 2008. Esto porque, según dicen, Donald Trump colocó medidas proteccionistas. Bueno, lo que quiero saber es, en caso de que ocurra, porque dicen que no puede ser como probable, pero en caso de que ocurra, ¿usted cómo haría para que no nos pegue tan duro? A ver, es una pregunta muy interesante, así que tenía futuro presidencial. pero, una primera cosa importante, porque esta pregunta ocurre, el proteccionismo de Trump, hay que hacer dos reflexiones. En primer lugar, la economía más abierta del mundo del comercio es la economía de Estados Unidos. No hay ningún país más abierto del comercio que Estados Unidos. Es el país que menos aranceles cobra y no tiene ninguna barrera no tarifaria para importar. Es el país más abierto del comercio del mundo. Por lo tanto, la guerra, entre comillas, que Trump está prendiendo contra China es una guerra que comienza a partir de un dato central que estamos hablando de que se empieza a cerrar un poco la economía más abierta del mundo. Te digo esto porque los cavernícolas defensores del proteccionismo industrial nuestro ya dicen para vos pretendés abrirlo cuando Estados Unidos se cierra. Como si alguna vez no hubiera importado se va a abrir de Estados Unidos. No hay más. Entonces, la primera cosa que hay que decir es que sí, nosotros nos tenemos que abrir porque somos la economía más cerrada del mundo. Y Estados Unidos no es que se está cerrando a todo el mundo. Tiene una guerra con China. Porque los chinos creen que son más peores que los americanos. ¿Y por qué creen? Creen que son más peores americanos. Y Trump está tratando de predimir a los errores de Obama que fue poner a los Estados Unidos de rodillas en frente de una potencia como China. que si los chinos se protegen yo me protegen y esa guerra puede extenderse de algunos países de Europa que también están siendo injustos con la apertura de la Comisión americana. Eso con respecto a un tema que vos no me preguntaste pero no es importante aprovechar tu pregunta para aclararlo. Sobre la crisis. Crisis del 30 a ver es difícil. Un 2008 también podemos entrar en un proceso recensivo en la Unión Mundial por esta guerra comercial y eso ya no lo puedo descartar. Eso sí que puede ocurrir. Por acá no se montó nadie todavía. A mi derecha a mi derecha pero si no creo que nada. Acá decide el amigo vamos. ¿Quién? ¿El señor? Creo que la pregunta vamos. Sí, creo que más cerca del micrófono así todo se escucha. Creo que una de las de las causas que mantiene la economía planchada es ¿Qué economía planchada? Es que tienen ¿La Argentina? Sí. Es que tienen a las provincias con la producción desalentada. Yo hice unos trabajos referentes a la navegación del río Uruguay la canalización del río Uruguay que en sus primeros en sus primeros tramos está ya con calado suficiente para busques de ultramar hasta Fray Ventos y hacia el norte una comisión binacional de Uruguay y Argentina están haciendo profundización del cauce hasta hasta Concordia esa obra complementada con un canal de navegación que se pueda construir en el límite preciso entre las provincias de corrientes y misiones donde hay dos arroyos que aportan la distancia que se tendría con respecto a la frontera seca una de las uno de los arroyos que es la pregunta es ¿qué opina usted sobre la importancia de esa obra que se pagaría sola por el simple hecho de eliminar el transporte con camiones y hacerlo con buques? Totalmente a favor Totalmente a favor Tengo un trabajo hecho que me gustaría enviárselo por email Bueno después que terminemos la presentación usted me va a hacerle su correo electrónico y yo con gusto le paso el mío así nos enviamos los correos Le agradezco Buenas noches Buenas noches Primero que nada es un placer estar acá y mi pregunta es ¿qué propuestas tiene en cuanto a la inseguridad y delincuencia que hay en el país en estos tiempos? Bueno la propuesta es muy enlazada pero voy a hablar de los principios filosóficos de la propuesta y en realidad hablar de creo que es importante hablar de realidades La justicia argentina es una justicia adicta al poder se alinea mucho con lo que pasa en el poder No es casual que Cristina esté sentada en el banquillo declarando cuando ella se baja de la fórmula la vicepresidenta hay un impacto para mí de congador que la ven un poquito débil No es vano un poquito antes se habían levantado el río del acelerador con un montón de causas cuando lo habían hecho muy fuerte Y todavía hay una introducción que la hago porque nuestro gobierno va a ser un gobierno que al policía le va a dar todo el respaldo para que se tiene que tirar frente al delincuente que amenaza la vida del argentino de trabajo meritocrático que tire Nuestra posición es que el Estado o provee defensa o de seguridad a sus ciudadanos o permite la contación de armas No puede ser que vivamos en la situación de intervención de hoy donde el delincuente tiene más derechos que nosotros Así que cuando la justicia vea que tiene un gobierno que defende al ciudadano y que le dice al policía tire si tiene que optar entre el ciudadano y el delincuente La justicia se va a empezar a ordenar y va a dejar y va a dejar de ser la puerta giratoria que es hoy Como la justicia es adicta y se acomoda mucho a los vientos del poder vamos a aprovechar esa adicción de la justicia cuando el turno para ir columnándola detrás de un proyecto de sentido común Y si hay policía y si hay armas que tire para defender nuestra vida no eres delincuente En ese sentido nosotros desde el poder político vamos a darle todo el apoyo a la policía que tire para defendernos a nosotros policía que no tire para defender a nosotros policía que no tiene nada que hacer en la fuerza Así que nuestra política es que seguridad abran acá por ahí ¿Ok? Muy buenas noches Tenía dos preguntas pero me tuve que definir por una ¿Cómo piensa usted eliminar los monopolios empresariales y fomentar la competencia entre las empresas? Es decir que no hay empresas que se accedan que se accedan en el Estado o no hay más Yo diría dos cosas Dos Hablar de empresas sociales pero esencialmente yo te diría nuestro gobierno es un gobierno la pregunta yo en general la uso para plantear temas de principios filosóficos después hablar en concreto porque toda nuestra respuesta se monta sobre un principio filosófico de concepto si ustedes quieren liberarlo del sentido común pero sobre ese tema te diría nuestra idea es empoderar al individuo pero no al estilo de Cristina de transformarla más esclava en realidad sino empoderarlo en el sentido de que se las arregle básicamente por sí mismo solo o sea nuestra idea es que hay que sacarle la parte de encima a la gente sacarle la parte de encima al Estado de los impuestos los costos laborales de la regulación de los impuestos de las aduanas interiores como sé que hay en algunas provincias del NEO una verdadera aberración aberración que digan la verdad si no quieren cobrar impuestos que digan que cobran impuestos no tasas por ejemplo yo sé que en un misiones cobran como 200 tasas es una cosa una cosa de loco entonces nosotros queremos encoderar el individuo pero en el sentido que se sienta digno que esté erguido que haga la verdad vertical que esté firme porque está orgulloso del que se sustenta a sí mismo la inversa que yo les contaba de este empresario que me decía que está esperando todos los meses que cobre el empleado público su suelo para vender una moneda nosotros no queremos eso nosotros queremos educar al soberano para que sea soberano educar al ciudadano para que sea soberano y en ese sentido en este proyecto donde la idea es tener un ciudadano fuerte pensante que se sienta orgulloso de ese mismo que tenga mérito dignidad nosotros la competencia para nosotros la apertura de la economía es la clave para que no somos apólicos además de tener en serio una ley de defensa de la competencia y desde ya que se olviden los empresarios argentinos que van a hacer negocios con el Estado para sobrevivir van a tener que competir con el mundo y vender al sector privado nada de utilizar el curro de vivir los impuestos que cobra la gente que paga la gente y que cobran un empleo público en la mura del país para lo cual es una reforma gigantesca al régimen de coparticipación dando menos plata y no más a lo que la reciben hoy porque esto de vivir los impuestos que pagan terceros es dólar despercudencial para el que pone en exceso y para el que recibe en exceso porque te duerme la cabeza otra pregunta si no hay necesidad un aplauso para la respuesta por lo que pasa de este lado el punto de la pregunta me va a alistar alinear por acá un poco tenemos tiempo suficiente si el doctor no se cansa porque ese no está cansado el doctor pero hay tiempo suficiente porque hay muchos que quieren preguntar por eso si bueno dejemos una pregunta por favor ¿eh? ¿perlón? ¿puedo preguntar? si 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 no 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 tranquilo tranquilo si no no es problema ¿estamos? si si ok ¿ahora está tranquilo? pregúntela ah ahora le gusta que linda sonrisa un aplauso para los queridos amigos que sonríe que sonríe que sonríe primero buenas Oscar ¿cómo le va? muy bien usted habló sobre la droga y cómo enfrentarla de frente mi pregunta es ¿cómo la enfrentaría? ¿cuáles serían las medidas para combatir el alto tráfico y si usted capaz está dispuesto a una despenalización capaz como del cannabis o marihuana como pasa en Lul sobre el combate a la droga Argentina no está combatiendo la droga hoy la ministra de seguridad se choca con la droga eso no es combate la droga yo no vi un solo muerto en el combate contra la droga Argentina en Colombia y en México corre sangre luchando contra la droga en serio así que primero nos están engañando sobre la lucha contra la droga claro nosotros creemos que es necesario que Argentina tenga una DEA como los Estados Unidos y firmaríamos tratado con los Estados Unidos justamente para tener nuestra DEA y necesitamos recuperación así que con nosotros la lucha contra la droga es una lucha crucial yo creo que en ese sentido mi jefe de campaña Nazareno Chepare tiene datos más jugosos para contarles cómo sería nuestra lucha contra la droga ¿eh? pudiese pasar que no se haya más necesitamos un micrófono no tenemos tres ¿eh? ¿eh? ¿hay que ser un micrófono? son rápidos ustedes los misioneros hola buenas noches bueno trato de hacer sin tener porque nos queda una pregunta más y ya se pasa una pregunta más queda buena en principio Argentina tiene que definir cuáles van a ser los desafíos en el siglo XXI cuáles van a ser sus hipótesis de conflicto hoy las hipótesis de conflicto no son como en el pasado del imaginar guerras contra otros países y cosas que hoy ya no se dan por lo menos en nuestra región tenemos que pensar cómo vamos a cuidar la hidrovía cómo vamos a cuidar el bar continental la triple frontera y otros desafíos como podrían ser la base china o el Atlántico Sur la droga pasa a ser una de las hipótesis de conflictos centrales junto al terrorismo ¿por qué? tanto la triple frontera que estamos tan cerca como la hidrovía pasan a ser canales donde pasan armas tráfico de personas actividad terrorista y demás en contra de la droga particularmente tenemos que activar todo lo que sea necesario para tener los recursos necesarios para ese combate llámese activar protocolos FMS que son los que podemos acceder gracias al tratado que tenemos como nación extra o tan con los Estados Unidos y acceder a entrenamiento y a equipo necesario para ese combate pero además necesitamos modificar nuestra legislación que sea más ágil y saber elegir a nuestros jueces federales ¿cuántas provincias encontrarían un nuevo rumbo si tuviéramos jueces que estuvieran a la altura del desafío? ¿cuántas provincias que se han hecho un nuevo rumbo ¿cuántas provincias que se han hecho un nuevo rumbo Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa. Hola, Vanessa. Y mi pregunta quizás es media tonta, pero creo que muchos pensamos así, que la gran plaga de la Argentina también son los políticos que se llenan los bolsillos. No, no. Gracias por la pregunta. No, lo que digo es que cuando vemos debates en el Congreso y todos muy hipocritamente se desgarra la vestidura con la población, digo esa pregunta que usted le haría a alguien que tenga un plan social, se le podría hacer a un político, ¿usted quiere trabajar y pagarle también en especias? Gracias. No, digo, ¿cómo concientizar a los que están representándonos que realmente el país puede cambiar, como usted dice, pero necesitamos ese cambio de conciencia, de no darrapatas, aferrada a una banca eternamente, como lo dijo, por los sindicalistas también? Ah, sí, sí. Yo creo que hay que hacer reformas en ese sentido. Tanto para la política como para los sindicatos, la cantidad de tiempo que uno puede dar en el cargo no es infinita como hoy, de alguna manera. En un sitio totalmente de acuerdo con lo que habría que hacer. De hecho, supongo que lo han visto, hay un video muy famoso cortito, donde yo lo tuve a Val Medina enfrente, a Animal Sueldo, y en los techos, no viste nada, todo lo que se llorearon, bueno, no es que nada. Sí, yo creo que hay que, yo creo que a esta política mía que va a competir con nosotros este año es que hay que apretarle bien, ya saben, hay que apretarlo fuerte, porque en algún lugar somos cómplices de permitir que Dios pase. O sea, no es posible que esta sociedad no tenga anticuerpos, porque no es posible que la sociedad admita que Cristina puede ser la alternativa a un gobierno fracasado como el de Macri, una demente que es un desastre en el país. No es posible que nos permitamos que un picheto, el creador de los planes sociales, hable mal de la parte planera hoy y no se pone en colorado de hacer una televisión. No es posible que nos permitamos que un MASA sea alternativa cuando más, hablando más de los impuestos, cuando él fue el creador internacional del impuesto a la ruta financiera que causó en parte la crisis del año pasado. Sí, por eso este año Frente Despertar.